Siento y no lo puedo remediar Me dejo arrastrar cuando empiezo a sonar Esa música que me hace vibrar Me hace vibrar Me hace vibrar Bienvenidos Hoy en el musicógrafo no tenemos palabras Por no tener no tenemos ni a Laura Así que imaginaos Pero aquí estamos por una cosa Por nuestros sueños Y hoy es un sueño para nosotros Que nos acompañe una banda tan grande Y tan importante como Hard Dreams No os lo perdáis You keep on asking me What is the right direction Wonderful disease Still praying for salvation We fall so fast when there's no solid ground We did what they said But you're still falling down Burning inside the soul Here's where we'll find The key you're searching for Open the magic doors The fantasy's real won't be gone Here into my spaceship The world is far behind us Trustless that's a sin Right on that graceful knowledge You don't know what's in here behind Find you a realm of your life The man inside the soul Here's where you'll find The key you're searching for Beyond the seas so forth Find the sea's real won't be alone Feel the search of power healing you from within To build your way The power meets your human reach So let's take a ride To build in peace I'm the first time Team I'm the last time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, yo soy David, el guitarrista Hola, yo soy Manestede, cantante Víctor al bajo Sergio, batería Tocayo, ¿cómo nace este sueño? Bueno, yo llevaba tocando con Sergio ya unos cuantos años en una banda de power metal y estábamos pensando también de cambiar un poco de estilo, la banda se deshizo y nos quedamos los dos solos y también coincidió que estábamos buscando un estilo más melódico, entonces yo también conocí por esa época a Manel en un programa de radio y empezamos a, bueno, se había un día el ensayo, empezamos a componer y bueno, después bastante llegó Víctor y y bueno, la verdad es que después de varios teclistas llegó Sergi, pero sobre todo la primera época nosotros cuatro pues engranamos bastante bien. Manel, vuestra música se caracteriza por ser una música muy ochentera, ¿os consideráis unos supervivientes? Bueno, me gusta la palabra superviviente, ¿no?, por lo de Survivor, que es mi banda favorita, ahí la has dado. Bueno, realmente la idea no era hacer música de los ochenta, lo que ocurre es que, bueno, nos gusta mucho el jarrón melódico, yo por edad, ya podéis ver, pues he vivido los ochenta y supongo que se nota a la hora de cantar, de componer, a ellos también les gusta mucho esta música y sí que puede sonar bastante ochentero, pero no es la idea, la idea es hacer jarrón melódico. Víctor, ¿venís aquí a presentar vuestro tercer trabajo, Unbrack and Promises? ¿Qué tal la grabación? Bueno, este disco, después de grabar The Road to Zone en el año 2008, nos pusimos a componer para este trabajo, y bueno, es un trabajo de cuatro o cinco años, de trabajo de producción y de composición, pero en sí lo grabamos el año pasado en dos estudios que son grabaciones silvestres, junto a Mar Parrot, conocido músico catalán, y en Bubus Studios en Barcelona, junto a Tommy Pérez, que ya trabajó con anteriores trabajadores y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado final. Más o menos creo que capta un poco la esencia de la banda y la música que intentamos transmitir. Manel, sal a Bigut, sal a Circus, y esto solo es el comienzo, ¿verdad? No, bueno, no es el comienzo de Europa, pero luego a la hora de pagar, como que no. Y nos quedamos aquí. Entonces, es complicado. Intentaremos sobre todo a ciudades importantes de España, lo que es Madrid, que hemos ido muchas veces, Valencia, Bilbao, intentaremos ir a todas, para que la gente nos pueda ver en toda España, y luego tocaremos mucho por aquí, que es donde están toda nuestra gente, que nos lo pasamos muy bien, y que a lo largo de los años, pues bueno, vamos acumulando un montón de cada vez más amigos, más fans, y ahí estaremos, ahora mismo lo que tenemos es el próximo día 20 de mayo, tenemos la presentación en el Vallés, que es nuestro Vallés, somos del Vallés Occidental, es un viernes, fines 20 de mayo, tocamos en la sala Circus, 10 de mayo, perdón, 10 de mayo, 10 de mayo, tocamos en la sala Circus de Sardañola, esperamos que vengáis todos, porque va a ser una gran fiesta de hard rock, a aquel que le gusta el hard rock melódico y el ahor, que venga, que no se lo pierda, luego tocaremos también en junio, tocamos en Girona, tenemos el día 15, tocamos en Girona, en julio tocamos de nuevo en la Bigut, el día 20, en la Bigut tocamos con Guru, que es una muy buena banda de hard rock buenísimos, señor David Palau and Company, el día 6 de julio tocamos en la ciudad de El Sabadei, vamos cerrando cosas, nos vamos poniendo en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y nada, seguidnos, de acuerdo, estad atentos. Sergio, ¿qué pasa con Japón? Bueno, pues en Japón pasa que somos una banda de las bandas españolas que mayor discos están solicitando, por lo tanto estamos dentro de la revista Barn, en la última publicación salimos como una de las bandas que más discos envía para Japón. Entonces, bueno, en Japón siempre, como es conocido, el hard rock siempre ha sido, bueno, pues bien recibido, siempre ha gustado mucho y nosotros encantados, ¿no? Siempre hemos tenido muy buen contacto con el Facebook MySpace, con gente de allí de Japón y de hecho con todos los discos nos han solicitado una cantidad importante de discos, o sea que siempre ha sido una buena relación y de hecho nuestro único disco autoritado, nuestro disco en directo, ha sido una locura, ¿no? Pues nos han pedido muchos, muchos discos, no sé, es como una rareza, ¿no? Es un disco autoritado que hemos sacado, pocas copias, resulta que en Japón pues lo han pedido. Bueno, pues muy agradecido, muy agradecido y a ver si en algún momento alguien nos llama de Japón y nos dice, bueno, pues, pues esto creo por aquí, una pequeña gira, bueno, pues aquí estamos, dispuestos. Sergi, también he encontrado críticas en Alemania, en Italia, en Chequia, o sea, y aquí os sale poquita cosa. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues la verdad es que desde que salió el álbum a mediados de enero, tanto nosotros como nuestra discografía hemos intentado moverlo tanto a nivel nacional como internacional, a través de mensajes a web, radios, revistas y, bueno, sobre todo hoy en día herramientas como Facebook pues son muy útiles y nos llegan pues críticas sobre todo de fuera y tenemos suerte que muchas de ellas, la mayoría son buenas, con lo cual también a través de Facebook intentamos pues publicarlo, comunicarlo, que a todo el mundo le llegue pues las críticas que nos llegan y sí, que yo recuerde de República Checa, alemanes, portugueses y pues un poco de todo, griegos también, así que de momento de momento muy bien desde fuera. Manel, ¿podrías anticiparnos algo de lo que estáis tramando? Bueno, la verdad es que ahora mismo, sobre todo mover el disco nuevo que hace muy poquito que ha salido, hace un par de meses, entonces todo lo que es promoción, actuar todo lo que se pueda, o sea, nos tienen muy centrados el tema del disco nuevo, evidentemente en cuanto pase un año, yo ya nos conocemos todos, yo creo, empezará, vendrá uno con una idea y diremos, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Grabamos otro? Y grabaremos otro, porque somos así, es decir, y vendremos aquí a presentarlo. Lo que nos caracteriza, yo creo también a vosotros, en Musicógrafo, la gente que hace las cosas de corazón es que, como no lo haces por dinero ni para triunfar, lo haces porque es lo que te gusta, no lo puedes dejar de hacer y no dejaremos de hacerlo, o sea que seguidnos y el hard rock para arriba, siempre. Pues hasta aquí nuestra entrevista con Hard Dreams, porque la música es un sueño. Sayonara, baby. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!